Música Hace varios días hablamos aquí en el programa y también ustedes tienen que haber estado cuenta a través de los medios de comunicación que Ángeles Voluntarios premió a las personas homenajeadas en el año con la presea Gabriel y son personas que se destacan sobre todo por su servicio en la comunidad para eso tenemos aquí a una familia, aunque nos falta la madre, que trabajan en un programa increíble y de eso vamos a hablar y es para el desarrollo humano, Natalia Rivera y Humberto su padre Rivera, que lleva Humberto usted 30 años residiendo en el país Sí, 30 años, sí es Pero es ecuatoriano Sí, soy ecuatoriano, yo vine a colaborar con la fundación de Fe y Alegría Ah, usted vino con Fe y Alegría Vine con Fe y Alegría Y su esposa también También, bueno, cuando yo era cipote, como decimos aquí, yo tenía 18 años, vine la primera vez en el 70 Solamente me quedé 3 meses y después de 75 ya vine casado con mi señora, que también es ecuatoriano, ya nos quedamos Usted ha escuchado que dicen que a los ecuatorianos y a los salvadoreños, viceversa, nos encantan los países Sí Como nos identificamos mucho Mucho, 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 sí Hay salvadoreños que se han ido a vivir allá y dicen que les encanta y que hay similitud en el carácter Es cierto, sí, se han quedado así, mucho en la costa de Ecuador con el aquí salvadoreño Es igual, verdad, las características, el luchador y la parte también amena, la alegría Y yo veo que cuando paso por las campiñas ricas de aquí de El Salvador, me acuerdo mucho a las campiñas de Ecuador La misma vegetación, pues qué bueno que tenemos una familia ecuatoriana haciendo labor social en el país Porque está diseminada por todo el país la labor de ustedes Y entiendo que en Sonsonate es donde mayor campo hay Y como lo dice Desarrollo Social, están ustedes en todo En agua, en luz, en educación infantil, en todo lo que es la tecnología, proyectos Cuéntenos un poco de cómo trabajan Sí, realmente nosotros después de los acuerdos de paz Que escogimos, bueno, dónde vamos Había necesidad en el país, en todos lados Todo el mundo, las ONGs iban para, me acuerdo, para Oriente Para todo donde quedó el conflicto, pero Sonsonate, cómo que no Entonces yo fui a Sonsonate y vi que Agape siempre ha estado ahí Hablé con el padre del Musi, con el Jero Vega Y aquí quedaste, aquí hay un campo Ah, muy bien, investigué y ya nos quedamos ahí Entonces en realidad comenzamos en Sonsonate Pero como tú hemos trabajado en siete departamentos Pero más comúnmente ha sido Sonsonate Nuestros programas han sido integrales Porque yo en fe y alegría tuve la experiencia de que era solamente educación Pero el desarrollo humano no basta sobre la educación Hay una problemática social de ser humano en América Latina, en África y en la India Hay mucha pobreza, entonces había que hacer una integralidad Y nuestras áreas eran tres básicamente que hasta ahora es Lo que es educación, lo que es salud y fuentes de trabajo en los sectores rurales más pobres O sea que ustedes ayudan con fuentes de trabajo Bueno entiendo que tú Natalia también fuiste homenajeada con Ángeles Voluntarios el año pasado Pero como angelito y que trabajaste voluntaria Prácticamente yo estudiaba en Amatías Y empecé, inicié con Ángeles Voluntarios Inicié fundando un pequeño programa de Ángeles Voluntarios en el Hospitalito Divina Providencia Después tuve una beca y fui Pero cuando regresé mi sorpresa fue que recibí el premio de Alas al Mérito Y fue realmente porque toda mi vida siguiendo el ejemplo de mi padre Me ha gustado mucho De tu madre también Y de mi madre, sí De mi familia siempre este desarrollo Entonces decidí regresar y trabajar en ADU En la asociación que ha fundado mi padre con patrimonio familiar, etc. Viendo el ejemplo desde pequeña Entonces trabajamos también con la Matías Con Ángeles Voluntarios Yo soy ángeles voluntarios pero también trabajo con ADU Y siempre intercambiamos ayuda Recibimos ayuda entonces también trabajamos con Ángeles Voluntarios Qué bueno, o sea que si hay jóvenes escuchándote y viéndote Pueden unirse a ti y estar trabajando con tu padre, ¿verdad? O pueden estar en Ángeles Voluntarios ¿Y qué proyecciones tiene Humberto para el próximo año? Para el próximo año queremos Ya cuando uno alcanza a tener una labor un poco amplia Como que le cuesta ya mantenerla Y entonces queremos centralizar en Sonsonate ¿Por qué Sonsonate? Porque en realidad tenemos ahí muchas comunidades Y también yo fui presidente de la Agencia de Servicio Local a nivel de departamento Y logramos unir todas las instituciones privadas, sindicatos, opciones indígenas El gobierno en un solo grupo y que es interesante como ejemplo para país Entonces me di cuenta que había que centralizar en un modelo increíblemente mejor Entonces queremos para el próximo año Reforzarlo Un reforzarlo Ya no trabajar así muy dispersamente Sino en un solo lugar y hemos cogido San Antonio del Monte Para poder hacer un modelo socioeconómico de ciudadanía Con valores humanos, espirituales Y sobre todo de desarrollo económico y social a través de la producción con jóvenes Hay que irse a vivir ahí, ¿verdad? Ya casi vivimos Y hagamos mucho Todo vamos a escoger ahí como un lugar a futuro de Disneylandia El desarrollo humano es muy amplio, ¿verdad? Pero sin embargo, como decía el doctor David en la entrega Decía, mire, hay aspectos materiales, hay aspectos de edificaciones Pero no reconocemos la parte del alma Y la parte del alma que es reconocer porque el espíritu es el que siembra las buenas obras para la humanidad Y tiene toda la razón, ¿verdad? Qué belleza Eso queremos en Adolfo Bueno, pues muchas gracias, es un gran gusto tenerlos aquí Felicidades y éxitos para su proyecto Muchas gracias Bendiciones especialmente en esta época Y también a usted y al programa pues de que Dios muchas bendiciones Y en estas navidades haya aún más felicidad para todos Y nos escuchemos Que es lo que todos queremos, ¿verdad? Exactamente Muchas gracias Chau 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 Chau